¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Mary Station! Por fin, perdonad estos minutillos de retraso que llevamos sobre las 7 de la tarde, pero como sabéis en este mismo instante comienza el debate de última hora para este E3 2015 que está ya casi en marcha, aunque nosotros oficialmente lo inauguramos mañana, como sabéis, lunes con las conferencias a las que todos le tenemos tantísimas ganas. Bueno, no me enrollo más, está a mi ver a don Enrique, ¿qué tal, cómo vas? A la vera, a la verita tuya, como dice el examinita canción, así que como siempre, un abretón de manos en el comienzo de estos directos, vamos a ver qué nos cuentan los compañeros de Los Ángeles. Sí señor, deja que presente también a Karen, que la tengo al otro lado y está muy pendiente de lo que tengáis que decir vosotros, muy buenas Karen, ¿qué tal? Hola chicos, pues muy bien, otro año más con vosotros, el segundo, y nada, esperando vuestros comentarios, dudas que queráis mandar con el hashtag E3 Mary Station, como siempre. Sí señor, bueno, pues podéis poneros manos a la obra con eso, como digo, este debate de última hora en el que vamos a intentar abordar las más recientes noticias, respecto de los muchos títulos, yo creo que ya podemos ir comentando, se han ido confirmando, filtraciones y demás, para lo cual vamos a contar, desplazados ya a las lejanas tierras estadounidenses, en la costa oeste, con Frank y Nacho, que como sabéis están a pie de Convention Center, dejar que los salude y nos ponemos directamente a partir con ellos, muy buenas señores, a ver si os escuchamos, ¿qué tal? Muy buenos días Juan, cuando son las 10 y 11 minutos, hola Frank. Muy buenas, en Los Ángeles, a pie de Convention Center, en el South Hall, ya conocido, Nathan Drake, la veis al fondo, en Uncharted 4, a Thieves' End, y la greatness awaits, que decíamos el otro día, que los encapotados y tristes, Frank, muy tristes, de Los Ángeles. Yo estoy encantado, ya no tenemos que esquivar el sol, que esté fresquito, yo por lo menos, que dure. De verdad, hace muy buena temperatura, bueno, buena temperatura comparada con el calor casi evaporante que hace aquí en el downtown de Los Ángeles habitualmente, y que bueno, llevamos unos días que está haciendo fresquito, de hecho esta noche ha llovido y todo, pero bueno, más allá del parque meteorológico intenso, este pre-3, estos días previos, ayer nos visteis y estuvimos dando un vistazo, haciendo travesuras, hacer las experiencias del Convention Center, y muchas filtraciones, como decía, aparte de lo que hemos estado viendo material entrando y saliendo, pues cosas que vamos a repasar y que está siendo, si le calificamos como el E3 de las conferencias, creo que va a ser como el E3 de las filtraciones, pero que esto pasa todos los años, Frank. Es normal, yo creo, unos se han controlado, otros se les escapan a los soldadores, así, porque sí. Estás grabando el programa después de la conferencia de Bethesda y te ponen en directo, ¿no? Hablando de disonores. Es para nuestro día cada día. Y conforme avanza la tecnología, que tenemos las redes sociales y la confidencialidad, es más difícil de blindar, pues peor. Esto ya no es como, acuérdate, nuestras primeras ediciones, 2001, 2003, 2004, que aquí estaba todo como un boom, que no se enteraba nadie. Ahora sí, es muy, muy complicado. Veremos por qué hay algunas que sí tienen cinta de selfie dignas y otras, en cambio, que parece que van a quedar en un bluff. Pero lo veremos, chicos. Sí, parece, como decís, que esto se ha convertido ya en algo habitual, no tanto el tema filtración, que como dices, Nacho, depende y mucho de la tecnología. Esas redes sociales que ahora mismo, pues, yo creo que poco se les escapa. Pero también de anuncios, ¿no? Antes de las conferencias hay muchas cosas que ya sabemos con certeza van a estar presentes, que de alguna manera le quitan un poquito de misterio a lo que vamos a descubrir. Como tú decías, hace tiempo era todo exclusivamente en terreno de las conferencias y ahora, bueno, pues hemos conocido ya cosas que tú apuntas son definitivas, otras habrá que esperar, pero muchas están ya anunciadas de forma oficial. O sea, que es cuestión de ver qué nos enseñan y no tanto el qué, sino parte del juego que queremos ver es lo que queda por descubrir. Igualmente se ha puesto muy de moda, Fran, el término anuncio preventivo. Sí. No, por ejemplo, un ejemplo claro, lo vamos a tener en Fallout. Fallout hacen el pre-hide, están un día diciendo vamos a enseñar lo de esto al día siguiente, tú enseñan un trailer de tres minutos y ahora la conferencia de Betesda que será hoy. Nada, nosotros a las siete y media hora de aquí, o tres y media, cuatro horas, central europea de Madrid. Sí. Bueno, ahí lo que veremos será, pues, a lo mejor, un 20 minutos de gameplay, más detalles. Sí, confirmada media hora, creo que fue exactamente, la duración va a ser media hora de Fallout 4, por cierto, hoy el Pip-Boy, el Ball-Boy se ha retrasado, pero esta mañana ya estaba ahí deseándole buenos días con su pulgar arriba a todos los que pasan en el Concord Hall, que conecta a los dos padriones principales de D3. Y sí, el término anuncio preventivo está muy de moda. Sí, es la mejor manera para que ellos puedan controlar el ritmo de cómo anuncian y que tenga el máximo impacto posible. Claro, igualmente, dejemos de las redes sociales, tenemos por ahí a Karen que está pilotando a los mandos del hashtag Almohadilla3MeryStation, ¿no? Que nos lo hemos dejado y eso es importante, Juan. Sí, señor, Karen, me imagino que mientras nosotros estamos aquí empezando a mover los hilos de este debate de última hora, la gente está ya tuiteando y mandando mensajes. La gente ya está preguntando cosas, sabéis que son muy curiosas. Tenemos por ejemplo a Aaron Panadero que dice, ¿Assembly estará con Warhammer Total War en el E3 de la conferencia del PC Gaming Show? Yo creo que no, yo creo que no, porque lo que vimos cuando, como hace poco, a Catil y a Sandy, ahí en Londres, en Brighton, y lo que tenían estaba muy chulo, pero estaba todavía un poco temprano. Era una especie como demo muy dirigida para enseñar cómo habían modelado las unidades de ese tal, pero todavía está un poco verde. Yo creo que van a esperar a la próxima semana. Yo no sé, Fran, yo vi, estuve leyendo el texto tuyo y las impresiones pre-3, que es la misma demo que va a haber aquí, sé que decirlo, ya la tenéis, por si la queréis consultar, lo que se va a mostrar. Y vi al emperador Carl Franz montado en el grifón de Adclo, con el martillo de guerra de Sigmar y empecé a tirar billetes a la pantalla, así en plan de lo quiero, lo quiero ya. Así que muy buena la pinta, Total War y unido a Warhammer. Más cositas, Karen. Vale, por ejemplo, Josué 70.056 dice, soy el único al que Rain le tiene enamorado, a menudo juegazo Indy se han sacado de verdad. Quiero recordar que era español, recordar que era español. No es, no es. Rain. Además, Rain, tenemos una anécdota. Tenemos una anécdota. Darle, vamos a ir moviendo ya el tema exclusivo. Venga, sí, lo iba a Twitter el otro día, pero digo, bueno, guardo para demás. Comentamos que Tequila Works, el estudio, no iba a venir al E3. Era mucho trabajo cuando charlamos con Carlos Serraez, que sus relaciones públicas nos decían que no, que en principio el estudio no iba a estar. Pues en nuestro avión, que era un vuelo directo a Madrid y Los Ángeles, estaba todo el sector, el 80% de la gente de la industria. Acabamos en la cola de inmigración justo al lado de Raúl Rubio y de Luz. Vamos, las dos caras máximas del estudio. Efectivamente van a estar aquí. Lo único es que, claro, les comentamos. Oye, ¿a qué vais, no? Por aquí, ¿sabes? Si nos habéis dicho que no venían. No, última hora, muy venido. Bueno, sí, sí. Sí, sí. Así que, nada, yo os decía, bueno, a ver si nos dais una sorpresa. Blin, blin, guiño, guiño, guiño. Y a ver qué pasa, ¿no? Tenemos muchas esperanzas puestas en él. Yo creo que Sony también, Suge y Yosida personalmente. Así que algo, algo puede haber. De momento hemos pasado a no haber presencia oficial, a tener aquí a Raúl y a Luz, que son, les digo, los cabezas visibles de Tequila. Bueno, una puerta abierta entonces. Vamos a hacer, venga. Vale, Andy GP os pregunta directamente. Si os tenéis que quedar con un solo juego, de los que esperáis para este 3, ¿cuál sería ese que nos mata de hype? De lo que sabemos o de lo que queremos, que son cosas distintas. Interesante. Hombre, la verdad es que es muy tazón de Skirin Fallout. De Fallout 4, de lo que hay. La verdad es que yo le tengo muchas ganas. Y también le tengo muchas ganas a Orbison. Aunque no se paga nada, es un proyecto que me ilusiona bastante. Porque tiene gente de Obsidian, tiene gente de CD Projekt, tiene el talento técnico de guerrilla. Así que yo creo que, supuestamente, es interesante. Y ya lleva tiempo que está gestándose y que aquí ya no tiene escondido un poco. Yo tengo que decir Doom, ¿vale? De decir Doom, voy a tener esa bien. Sabía que le ibas a decir. Y bueno, a ver, porque Street Fighter V está jugando y ya habrá visto gameplay comentado. Y ya acaban un poco las ángeles, ¿no? Pero ahora mismo el que me tiene muerto de hype es Doom. Lo quiero ver, voy a tener la oportunidad de echarle un vistazo a una demo a puerta cerrada, que es solo para jueces del E3. Y bueno, si tengo que decir otro, Gears of War, que es uno de las filtraciones. Filtraciones o anuncios oficiales ya, ¿no? De lo que estoy viendo, pero ahora lo desgranamos. Más cositas. Vale, Alvarete Orbis sube, que dice, ¿Creéis que Sony mostrará algo por fin de Gravity Rush 2? La verdad es que desde que lo mostraron, nada, fue un teaser en el Tricor Game Show. Eso es. No han dicho nada. Y de hecho, pues, por esto, ya prácticamente todo el mundo ha confirmado que se va a la consola. Quizá a Play 4 y Vita o solamente Play 4. Y bueno, sería tan buen momento como cualquiera. La verdad es que sí, tenía muy buena pinta. A mí el primero me gustó. Y a mí me gustaría estar en más del segundo. O quizá sería fácil de que nos ponamos al Tricor Game Show, pero por lo menos que dijera, mira, si esto todavía estamos en desarrollo, me gustaría... Mucho tiempo, desde... Creo que dos años desde el último Tricor Game Show. Uf, está yendo mucho, sí. Bueno, más cosas o si no, entramos ya. Sí, vamos a entrar ya prontito. Una primera tanda está bien. Vale, Gorker55, por ejemplo, dice, ¿Sabéis algo del juego de Square Enix? Deus Ex. Sí, claro, va a estar aquí, Mankind Divide, va a estar aquí. Sí, vamos a tener, echarle un vistazo a una demo que va a haber sobre... Va a haber una demo sobre en el Square Enix Theater, otra puerta cerrada y después una entrevista. Es lo que vamos a echarle. Así que, atento. Vale, muy bien, pues si queréis leo un par más y empezáis. Venga. Vale, C4Tool dice, ¿Creéis que Electronic Arts anunciará un nuevo Command & Conquer en su conferencia? No, no, no. No creerán. Yo creo que Command & Conquer está ya muerto y enterrado, por lo menos, hasta que no decidan resucitarlo en algún momento. El juego está free to play, bueno, free to play, con micropagos bastante potentes, hay que decir. No, eso acabó en drama. Sí, pero quiero decir que tú no es toda gente que invirtió mucho dinero, ¿eh? Sí, sí, sí. Invitió mucho dinero porque el tema de generación de los recursos la aceleraba demasiado y tal. Acabó en drama, ¿cómo acabó eso? Eso cancelado, ya ha sido cerrado y nada. No hay denuncias de por medio, ni ha habido lesiones, ni daños personales que maté. No hay que lamentar, ¿no? Creo que no. Claro, claro, ya está. Vea, Karen, más cosas, empezamos. Venga, el último, el último. Termino con Néstor KD que pregunta por un gameplay de The Division y Kruger87 que dice ¿Qué elegancia de Fral? Like a boss. Como siempre, así de otra parte. Me ha hecho un piz, mira, me ha hecho un piz. Pues nada, The Division no tenemos ni idea, como no nos ha dicho nada el visor, pues no lo sabemos. Ya cuando estemos dentro os comentaremos. Si no, si igual os entraréis ante vosotros y nosotros. Uy, no nos juntas, pero bueno, supongo que este será la neta de The Division. Sí, bueno, Trasso decía, nada, aprovechad ahora que The Division se ve bien antes de que nos lo cambie. Venga, vamos al... Bueno, podemos ir al turrón, ¿no, Nacho? Vamos a la hoja de ruta más o menos que, por lo que hemos percibido aquí y por lo que hemos estado viendo, a ver, recapitulando, Fran, una de las cosas que estaba sonando mucho porque ha habido que sí, que no, que sí, que no, era el regreso de Gears of War con el nuevo estudio anteriormente conocido como Black Task, ahora de Coalition, que en principio se rumoreaba de que iba a ser una trilogía, un HD remaster o iba a ser un remake del primero. Parece que las últimas informaciones apuntan a que va a ser un remake del primero, 1080 haciendo a frispo segundo, modos de juego del 3, personajes del 3, servidores dedicados. Y anteriormente The Coalition había publicado en su Facebook, en redes sociales, una imagen que decía cuenta tras palo 3, solo quedan 3 días más, con puntos, además, con voz de Marcus Fenix, ¿no? Así que está claro, confirmadísimo, que va a estar Gears of War la conferencia de Microsoft, lo que no sabemos es de Xbox, no sabemos cómo, en qué formato. Así que las últimas informaciones dicen que va a ser eso, el remake del primero. Bueno, acuérdate que el año pasado, la apuesta de Microsoft fue, por un lado, el recreatorio de Halo, Master Chief, de verdad fue doble. Sí, que era el producto, y luego, además, Halo 5, digamos, la primera presentación inicial. Así que quizá tengamos algún teaser del nuevo Gears of War, del futuro de Gears of War, no estaría mal. No, pero ten en cuenta que esto funciona bien. Por un lado, anuncias un título nuevo de la franquicia, tienes contenta a la fanbase, más hardcore, y por otro, lo que haces es refrescar a todo el mundo que, bueno, que alguna vez ha jugado un Gears y tal, que tenga la oportunidad de reengancharse y de que tenga tiempo para jugar a este, a este, bueno, no sabemos si será el primero o todo, para ir haciendo afición, ¿no? Que ahora ya el nuevo. Súper importante por ahí, chicos, que tengan la parte multi muy bien trabajada y muy bien estable después de lo sucedido con The Master Chief Collection, ¿no? No podemos olvidarnos de eso. Entonces, fíjate que ya a partir de ahora, 3, 4, 3, ha dicho que todos sus juegos irán como una beta escuadera. Igualmente, sí, las informaciones que hemos manejado decían servidores dedicados y demás, y creo que esto va a ser algo que se va a cuidar mucho en Microsoft. Bueno, más cosas recientes, sobre las que podríamos especular también. Esto también es un anuncio que se ha hecho, creo que el Nintendo Direct era de hoy, ¿verdad, Enrique? Ah, sí, sí, sí. Que hablamos de Ryu, personaje nuevo para Smash Bros. Yo creo que esto también ha removido mucho el tema de las redes sociales y es otra de las cosas con las que podemos, bueno, pues dedicar unos minutillos, ¿no? Este nuevo personaje que viene directamente. Es que ha sido un poco, no sé, filtración íntegra. Ha habido una hora y 40 minutos, me parece, de gameplay de los nuevos personajes, que aparte de Ryu estaba Roy y el tercero era... Yo no sé, Ryu y Roy. Ryu y Roy, había otro, ¿no? Sí, 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 ahora te lo decimos. Ale, apuntármelo. Es que yo he visto Ryu y ya he dejado el esbalo. Ryu, ya está, aquí me queda. Bueno, pues sí, a ver, eso que dice Enrique es importante, ¿no? Cualquier otra compañía, Capcom, te dice, bueno, te saco Evil Ryu a 4 euros y el cielo se abre y caen truenos y cae... Bueno, se ha montado un drama. Ahí sí que se hubiera montado un drama. En cambio, Nintendo ha anunciado ahora, ya se toquea, en Nintendo Direct, que Ryu se va a incorporar al plantel de Smash Bros. Además, muy bien... Lucas, dale. Bueno, pues Ryu, que está muy bien llevado, tiene los movimientos, los finishers, pues tiene el juego. Es muy precioso, ¿verdad? Es tremendo, o sea, es igual. O sea, se juega muy, 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 por lo que he visto y por lo que está viendo en todos los inputs y demás está muy bien en Nintendo Direct, echar un ojo. Pero nos están cobrando 5,99, 6,99, 7 pagos por tener a Ryu. Y lo curioso es que Lucas vale 4,99, o sea, es como más barato Lucas, que supongo que tendrán que pagar derecho a Capcom y tal. Imagino que sí, y lo estaba pensando en la maniobra comercial que habría detrás, pero bueno, se filtró ayer, un día 24 horas antes, fíjate, acaban de embarcar, embarcaron una camioneta de Halo 5 ahí, una aplicar. Sí, sí. Graba lo de Torco, lo hago un pro eso mientras. ¿Qué otra tienes tú, Fran? O sea, que no pasa nada, aquí son multitareas, son muy espontáneos. Os recorre, es preciosa, es una pick-up con los motivos de Halo 5 y está bajando el staff de Halo, de 3, 4, 3. Si queréis les preguntamos, les enganchamos y les preguntamos de algo. No sé, no sé quién es, no es Bonnie, no sé quién es eso. En fin, a lo que digamos, que se filtró todo el gameplay, que ya estábamos un poco sobre aviso, pero cuando la reacción, lo que me ha chocado a mí es que la reacción de la gente con el precio ha sido como restarle un poco de hierro, ¿no? No he visto reacciones muy viscerales en ese aspecto. Sí, la verdad es que Nintendo se está salvando un poco desde que adoptó la política de DLC y tal. La verdad es que, bueno, parece que la gente lo está encajando bastante bien. Se está convirtiendo en el tópico maestro del tema, porque entre los Amiibos, el DLC y demás, pero bueno... Y el Amiibo de Riu, 35 euros nada más ha salido, ¿no? Eso también habrá que... No hay Amiibo, todavía no se ha confirmado Amiibo, ¿no? Pero seguro que habrá. Supongo que al final es una cuestión de oferta y demanda. Si piensan que está siendo justo con el contenido que es adecuado y quieren pagarlo, pues no hay que dejarse. Karen, pregúntale a la gente qué les parece que Riu cueste 6,99 y que sea un precedente en los juegos de lucha actuales. Porque es un precedente en los juegos de lucha actuales, ¿eh? Bueno, de hecho ya he leído por ahí algún tuit sangrante de esto. Bueno, pues si quieres le damos un vistazo ahora después. Igualmente, más cositas. ¿O queréis apuntar algo más de Smash? Pues tenéis el personaje de Lucas que ha dicho antes 4,99 y nos apuntan por aquí que Riu vale 6,99 porque además trae escenario. Es verdad, claro, trae su escenario Street Fighter II, Juan, el templo. Sí, señor, grande, grande. Una apuesta de suave esa mítica. Tenemos también nuevos amigos, que si me dejáis un segundo os digo los que son. Pues dale, dale. A ver, mira. De momento, amigos de Riu. A ver, que se me atarra. De momento, amigos de Riu no hay. No está confirmado, ¿no? Pero se ha filtrado también la foto del amigo, entonces. ¿Qué dice? Juraría que sí, entonces seguramente esta semana tengamos ya... Pues tú te hazla que le echemos un ojo, que estamos aquí... Qué peligro. A ver, según pienso que Capcom habrá aceptado esto, también incluyendo poder comercializar un Amiibo. Claro. Y los nuevos son Falcon, Duck Hunt, Rob y Mr. Game & Waxx y las tres versiones de los Mii. Que han sacado nuevos diseños de los Mii. O sea, los tres Mii que hay, mira, los tienen aquí. Así es la noticia. Empieza a faltar estantería. El Mii de Parachii, el Mii de Metroid y el Mii de... El Rob mola mucho, por cierto. Pues, ¿algo más de Smash Bros? ¿Queréis que vayamos a...? Yo creo que podemos pasar a otra historia, ¿no? Bueno, no sé si queréis hablar de algo en concreto. Yo estaba pensando, por ejemplo, en Dark Souls 3 también, al que le podemos dedicar unos minutillos, si queréis. Sí, aunque no se conoce nada nuevo con respecto a lo que hemos ido apuntando. Comentando, sí. En debates sucesivos, esos que hemos tenido, que parece que no, pero ya hemos ido hablando bastante de la cobertura previa. Nada, Dark Souls 3, la historia completa es que hace unas tres semanas se manejaba. En las citas, según que medios, tienen acceso a una entrevista, una demo guiada con Miyazaki, muy estilo, la que hizo con Bloodborne. A él le gusta conducir las presentaciones. Además, tuvimos, Fran y yo, como digo, aquí en una de las de los meeting rooms con Bloodborne. Y son muy interesantes, son 45 minutos de presentación, personalmente el director de estudio, para que hagas el mismo que tiene, ¿no? Te enseña el juego, te enseña las novedades y luego hay un turno de preguntas, pues hay que echarla con él. Este mismo formato se ha hecho, se va a hacer para Dark Souls 3. Y Nanko Bandai, Bandai Nanko, pues digamos que no fue tan celosa en guardar el título, el nombre del título. Y confirmaba citas para Dark Souls 3 con Miyazaki y ML3. Y a quien se le fue la respuesta. Claro, es que hay confidencialidad, pero es que es lo que decíamos antes, Juan. Creo que ya no se puede esperar tan buena voluntad por parte de los... Es triste, pero es así. Nosotros en reacción no se lo dijimos a nadie, ni a Salva. Salva se ha enfadado con nosotros porque no se lo dijimos. Y hay que ser bastante respetuoso con esto porque, a ver, aparte del daño que le haces a la compañía, rompes un poco la ilusión de la gente que quiere ver ese juego anunciado en una conferencia... Ah, bueno, es que es difícil. Acuérdate, por ejemplo, que Bloodborne, si ya teníamos el... Bailis con el... No es lo mismo, el efecto lo contaba en el pasado, no es lo mismo, el efecto de ver. No hubo juego exclusivo de 3 y 4 de Miyazaki, verlo en la conferencia que sale ya que está ahí y se va a ir viendo que va a salir. Es una pena, pero respecto a Dark Souls 3, pues lo que comentábamos, Miyazaki retoma la dirección de una nueva entrega de la saga tras el paréntesis que tuvo con Dark Souls 2, ya que estuvo involucrado en Bloodborne y en principio parece que es multiletaforma, pero no va a salir de inicio para PC. Esas fueron las informaciones que hay, que va a haber un pequeño impasse ahí. Lo ponía así como negociable. Exacto. Bueno, ahora jugará esa, ¿no? Y por otro lado, que no sé si hubiera parecido a mí, porque vengo un poco condicionado de Bloodborne, pero muy, muy, muy oscuro, con algún toquecito gótico por las capturas que han salido, ¿no? Sí, bueno, muy Dark Souls. A ver qué tal... Como la verdad es que la gente tiene un poco de dudas, porque bien que el ritmo de From es muy alto y la gente se preocupa un poco que quizás esté apretando demasiado con el ritmo, pero bueno, la verdad es que siendo los juegos que son y de momento no han fallado, Dark Souls 2 tiene sus tractores y tal, pero con las expansiones se ha quedado en un grandísimo juego y yo creo que los 3 ahora mismo están a un nivel muy, muy alto y me hace ilusión que haya un Dark Souls 3. Ahora veremos a ver cómo sale. A todos. ¿Cómo va a salir, Fran? Pobre madre. Y facilísimo, seguro que será, seguro. Pobre que es muy fácil, con Miyazaki, peor todavía. El 2 ahí tuvo algún momento que ha estado bien reforzado al final, con Scholarz o de Felsen al final, pero estoy con Miyazaki en la dirección, no me cabe duda, que vamos a ir sobre seguro. Le daremos un ojo, por cierto, un abrazo a los compañeros de aquí, Jabra Blues, a Baronet, que nos ha hecho una foto, nos ha hecho un robado aquí, acabo de ver, estábamos en directo, nos ha girado la foto, lo hemos visto por aquí. Venga, por un saludo. Más cosas, ¿quieres, Karen, añadir algo en redes sociales? O no sé si Edric quiere apostar algo también, aportar algo de Dark Souls. Vale. Bueno. Simplemente a la espera de lo que, como habéis dicho, no hay datos nuevos y a ver qué plantea Miyazaki. Yo veo muy seguro de que va a estar la conferencia de PlayStation, no sé yo si tendría la bien presencial la de Xbox. Puede ser. No sabemos en cuándo va a salir. Yo apostaría antes por Sonic que por mi casa, pero puede salir mejor. Tiene mejor la Zen, no sé si es cierto. Pero bueno, los tiempos recientes apuntan un poco a eso, pero habrá que ver, ¿no? Apuntan un poco a quien más pague se lleva. Bueno, esto es lo principal. La cuestión principal. Es decir, ¿no? ¿Para más cositas? Venga, Karen, tú lees un poco al respecto de esto, la gente que quiere ir. Vale, para la pregunta que habéis lanzado, Pachon87D y Don Peter Akase señalan que Ryu vale más caro porque incluye un escenario. Es lo que decíamos, sí. Sí, claro, sí, es cierto. Y el Ekaru tal que dice, el precio de Ryu se ha columpiado demasiado, sobre todo viendo el precio contenido de los DLCs de Mortal Kombat. ¿Mortal Kombat? Sí. Sí, sí, bueno, Mortal Kombat, el Kombat Pack era bastante caro, pero, pues fíjate, creo que si el precio completo lo dirías, está ahí, ¿eh? Está un poco más o menos, no recuerdo lo que vale por separado, pero están muy parejos. ¿Se puede comprar en Mortal Kombat por separado? Sí. Sí, sí, de hecho, recuerdo que sí, que incluso Sefi estuvo preguntando si podía comprarse Jason por separado. Diría que sí, si no darle un bugle rápido y me corregís. Muy bien. Muy bien. Vale, leo más cositas si queréis. Josué 7056 dice, los fans de Dark Souls 2 reclamaron la bajada de dificultad respecto a Dark Souls. ¿Cómo habrán reaccionado en el tercero? Ya te lo dirán en el juego, ¿no? Cuando tú te vas a morir en plan, si no queríais dificultad locura, pues ahí van a estar atrás. No sé, yo pienso que con Villarca aquí, esto está bien cubierto. A mí me ha encantado. Sí, sí, a mí también, pero no tengo tiempo para todo, no es posible. Yo creo que sí, yo creo que lo ha cambiado. Más cositas, venga. Vale, señor Jimmy de Hedis, ¿se sabe algo de Dat Game Company o alguien como Genovatsen? ¿Cómo qué? Genovatsen. Diseñador de Dat Game Company. Dat Game Company, ¿qué sabemos de ellos? A ver. Ah, es que no nos hemos oído bien. pues tienen recopilatoria ahora. Hay un versión antiguo. Dat Game Company. Ah, Dat Game Company. vale, vale. Tienen recopilatoria de... Tienen Jornet, para Play 4, y ya comentamos que también uno de los integrantes se han separado. Tenemos el diseñador artístico de Jornet, que está trabajando en un proyecto que se llama AppSup, en otro estudio, que lo vimos el año pasado, que es así como exploración submarina. Y en cuanto a Dat Game Company, yo creo que quizás sea un momento de una noche. No sería descartable. aunque ahora son... Ya no están ligados exclusivamente a Sony. Eso ha pasado igual que a Radio Town, ¿no? Sí. Desgraciadamente ahí. Bueno, en fin, a ver qué tiene que decir también Radio Town. No sé si no quieran algo, no creo. Además, está todavía caliente, ¿no? El tema... La patata. Sí, hablando de Radio Town, veamos el otro día el anuncio que hicieron, cuando la decisión con Sony, de que trabajaban para una nueva plataforma, una plataforma sin denunciar, y justo en la conferencia de Oculus salía el logotipo de Radio Town, que yo creo que ya sabemos a qué plataforma se referían con eso. Aunque es curioso porque ¿se considera a Oculus una plataforma o es una extensión del PC? Bueno, ahora ya está anuncio de mando de One y demás. No sé, sí, quizás vaya por ahí. Pero de todas maneras, es un poco raro, porque decía que es una plataforma pura inicial, pero Oculus no es una plataforma pura inicial. está ya. Ya es bien conocida. La verdad es que todavía me quedo un poco con la duda de qué plataforma se sale. Pues venga, más cositas por ahí por redes sociales, os seguid por nosotros a lo nuestro, pues actualizaros con todo lo que va saliendo. Vale, perdón, a ver, Alvarete Orbi sube que dice, ¿Y Vita pensamos en ella pensando que Sony será buena con nosotros o nos olvidamos? No sé, ayer estuvimos en un GameStop y te regalaban, al comprar dos, te regalaban un juego de todo el catálogo. Ahí está, ahí está. Nada, no, Vita, que ahora no creo que tenga mucha presencia, en la conferencia de Sony, si la veremos en el stand de la compañía, con los juegos que tiene el catálogo, tiene muchos proyectos indies, tiene proyectos japoneses, se ha quedado un poco en ese plan nicho, no, no creo que Sony vaya a anunciar nada grande para Vita, la verdad. Vale, pues seguimos con lo nuestro, que, a ver, hablando de Bethesda, que va a ser lo siguiente que imitamos después de esto, no sé quién va a estar en Madrid, chicos, pero os vais a pegar el madrugón de vuestras vidas. Al Enrique que se prepare, que lo va a pasar bien. Y Saúl, que está por ahí, al hombre rondando, también lo va a pasar guay. Pues igualmente, a tres y media, arranca la previa, creo que es a las cuatro ya, cuando la conferencia empezará, empezará, y sabíamos que iba a estar 4, sabíamos que va a estar Doom, también, sabíamos que va a estar Battlecry, que es otro título que tienen por ahí flotando un poco, anunciado, pero no le ando en mucha presencia, y ahí, por último, gracias a, y os contamos la historia completa, sabéis que cuando se hace una conferencia de estos, pues, posteriormente, pues siempre hay más contenido que se genera, y la cuestión es que esto se estaba grabando como un debate, entre los desarrolladores de Dishonored 2, y alguien, en Bethesda, le dio un botón que no era, y eso salió, la clásica historia. Es decir, entonces, alguien le grabó, hablando, o sea, los propios desarrolladores de Bethesda, hablando sobre Dishonored 2, sí, porque vamos a ponerle a Corvo, estabilidad nueva y tal, porque en Dishonored 2, los gráficos van a subir a un siguiente nivel, y se ha filtrado eso, ¿no? Entonces, se va por hecho, nosotros, nos traquenelas que no iba a estar, porque ya había mucha artillería, de todas maneras, tenemos la duda, sabemos que a partir de eso, que existe, eso lo tenemos claro, lo que no sabemos, es si lo vamos a ver tarde, o se van a guardar la bala. Pero, ¿cómo se van a guardar la bala? Si estás grabando, si estás produciendo un programa, o un pequeño espacio de vídeo, sobre Dishonored 2, a dos días del E3, no tiene sentido eso. Mi teoría es que sí que va a salir. A ver, compartía mucho la opinión de que, Doom, Fallout 4, todo el repertorio, es que es disparar toda la artillería, ahí en, a ver, estos posiciones nucleares, ahí en el yermo, Frank. Pero vaya que, no decía, perdón, Nacho, que Fallout, seguramente se vaya a finales de año, porque, ya lo han fechado varias tiendas, como en noviembre, en Doom, no creo que tardes mucho, en llegar tampoco al mercado. Entonces, Dishonored, sí que, con un pequeño teaser ahora, como por cierto, para 2016, sí que lo veo yo, razonable. Sí, bueno, por escalonar un poco más, igualmente Doom, yo creo que se va a ir a 2016, Doom no creo que salga en 2015, sí, sí, personalmente, es mi apuesta. Así que, ahí está, otro rumor con Dishonored 2, muy, muy chulo, redefiniendo varias de las mecánicas de Cid, haciendo lo mejor que Cid. Que el último sí, no lo he hablado. Exacto, exacto, el último me refiero. Dishonored, la verdad es que lo dicen muy bien, le dando las mecánicas, un poco, la filosofía de jugabilidad emergente, de tener una serie de herramientas, y poder usarlas como tú quisieras, para poder cumplir tus objetivos, una infiltración muy chula, un combate muy chulo, una infiltración muy buena. Sí, lo agradísimo. Y va muy completo con los TBC, como completó la historia, y tal, la verdad es que se ha quedado en un juego muy, muy redondo, y la verdad es que ha puesto a Arkham como un estudio a seguir. Ya sabéis, la edición Juego del Año de Dishonored, si buscáis ahí en Steam, la podéis agenciar y vais preparando. Muy recomendado. Sí, sí, sí. Pues venga, más cosas. Más cosas. Oye, ¿qué me contáis de Hitman? Hemos tenido también ahí, ha habido cábalas, ¿no? Con respecto a estas imágenes, estas historias. Ya creo que esto tiene pinta de que va a caer. Sí, ¿no? Es como en eslobato. Hemos visto un teaser, que la Toycene, la web oficial de I-DOS y de I-O, y bueno, está todo encaja bastante, ¿eh? Hame echadas, por cuando le da el tiempo que la última vez que se ha coído un juego, sí, es otro que es el juego. Y además, porque I-O Interactive también ha estado alimentando la saga, Hitman Sniper Challenge también ha estado por ahí, es el plan de, no os olvidéis aquí de la gente 47. Pienso que sí. Más que nada porque es que ves los mapas y que esto es el mapa que tiene él para ir haciendo los contratos. Tiene pinta. Después de Absolution, que estuvo muy, muy bien, tengo ganas de ver con una tecnología más madura lo que es capaz de hacer el estudio. Es un estudio que es pionero a la hora de sacar rendimiento y de aprovechar hasta la última gota, el último byte de potencia. Acuérdate del Mardi Gras, de ese Hitman 2, ¿no? A mí me gustaría que volvieran un poco sobre Blue Money. A mí me pareció que Blue Money era el camino más adecuado en comparación con Absolution. Me gustó, más o menos, me gustó más ese planteamiento que lo que habían hecho antes de los juegos. Yo creo que con la tecnología que tienen ahora y con la memoria que tienen ahora para poder expandirse y poder crear nuevas balas más grandes, más interesantes, creo que va a poder hacerlo. Hitman, yes, pensamos. Bueno, Karen, van llegando mensajes de todo lo que apuntamos y especular también la gente que es una cosa que a estas horas se justifica. Creo que hay una foto de Yu Suzuki pululando por la red que la, por ejemplo, Big Rocks, sí, sí, que si hay algún pequeño blog sobre Shenmue. Sí, sí, en Kotaku han troleado así me parece que ha sido, ¿no? También han metido una foto de Río, de Río Hatzuki ahí, no sé, yo creo que es un poco unirse al chiste infinito, eso no, no creo. Además, que es que, a ver, lo sabéis también, Juan, que tú eres seguidor de la saga, Fran, un Shenmue ahora sería bastante, como decir, sería un poco obsoleto en las mecánicas. Es un poco arriesgado, seguramente, sí. Sega no puede hacerlo, se la... por si solo, no puede, no puede, no, no, no apostaría por ello, ni, no. Vamos a pasar, de un Angry Birds con Sonic, hombre, no tiene sentido esto. Otra cosa es que alguna compañía se prestara y quisiera dar ese golpe de efecto, pero es un golpe de efecto muy caro, entonces, eso queda muy bien de fantasía y tal, la verdad, para cuando queremos hitlearnos nosotros solos, queda muy bien, pero, hombre, a mí me encantaría, yo lo reconozco, yo si alguna conferencia de que dan 6, mueve 3, yo le grabo, yo le grabo, se cae, se cae, yo no vamos, se cae, se cae, se cae, te recomiendo que lo grabes a Fran en la conferencia de Sonic, y no te puedo decir más, y no te puedo decir más, dice, igual lo ponen al río como, no sé, el Insider, lo van a poner como en el, el, el All Star Racing en un kart, lo van a poner al río en un kart, ya contigo. A colación de esto que hemos conocido, de dos juegos en los que parece que trabajaba Sega y también Sony vinculado un poco al asunto. Entonces, yo entiendo que Enrique va un poco por ahí, pero, pero habría que ver si al final ser muy pronta de estas historias, es más lógico que sea algo, en fin, los primeros juegos, remozarlos un poquillo, alguna historia así, el 3, como decir, es que son rumores que cogerlo un poco con pinzas, vale que sea verendus, si le den, no tenemos una trayectoria, pero solamente es tu palabra en un foro, es decir, él dice, mira, va a ver en Sony con Sega dos proyectos, uno desarrollado solamente por Sega preexclusivo de 2004 y otro que va a trabajar conjuntamente Sony Japón con Sega y también exclusivo, por supuesto, y dice que ese proyecto va a sorprender a fans nuevos y viejos, así como un proyecto grande. Vale, entonces ya a partir de ahí te monta la película y tal, pero hay que cogerlo con pinzas, mi opinión, y luego si pasa pues seré el primero a cerrarlo. Personalmente no creo que vaya a pasar, pero bueno, ahí queda, no se os ve muy creciente en esto, pero bueno, más cosillas, venga, este tweet no se ha dado para, además lo íbamos a sacar de todas formas porque estaba la cosa rulando. Pues pasamos con otra saga que está tomando hypeada también, Mass Effect. Aarón Panadero pregunta, cinemática de calidad o gráfico en movimiento? Iniga Canario dice si sale fecha de lanzamiento del Mass Effect 4, voy a Los Ángeles y le doy un beso a Nacho. Bueno, no hace falta ahí a los extremos. Igualmente sería, sería, a ver, no, va a estar leche, va a estar seguro en la conferencia. intentamos sacar porque tenemos a una altía de extraordinarios a Mario. Ahora nunca se dice la fuente, hombre. No, compartimos hotel con gente electrónica y ayer estuvimos apretando un poco las tuercas pero no, también entrenados en técnicas de presión, esto es para interrogatorios israelíes. Si no dijeron nada podéis citarlo porque queda bien, ¿no? Es como que le habéis presionado de una de manera. No le habéis presionado. No lo hubiera dicho. Lo comento porque no nos dijo nada. Te voy a ver y vas a estar cuatro así, de seguido así, ya ves y con nada. Pero no. pero a ver que te repasas un poco el catálogo que tiene electrónica si todo lo que tiene va a estar jugable. Battlefront 4, ojo, Battlefront 4, Battlefront 4 en Playstation 4 porque nos hemos dado cuenta que aquí al lado hay una carpa que pone The Force is Strong with Playstation. O sea, la fuerza es fuerte con Playstation, ¿no? Y eso quiere decir que los rumores que vas a decir se confirman. Hace tiempo se rumoreó que quizás Sonia había cazado algún tipo de acuerdo de exclusividad del tipo de Destiny con Battlefront y con Battlefront. Así que... Podría ser alguna misión una misión exclusiva o un contenido exclusivo o que todo donde se enseñe aquí en Letters la plataforma por defecto sea Playstation 4. Tiene sentido. La verdad es que me decía otro día cuando estuvimos en la zona de videojuegos estuvimos en GameStop que es muy efectivo esta estrategia porque ponía Batman que como sabéis tiene también un acuerdo de exclusividad con el juego. Batman, es que no era GameStop era la tienda oficial de Batman aquello era increíble estaba lleno pero hasta arriba y además me dijeron una cosa que era bastante interesante que era que veías el carácter ponía Batman todo azul con el logotipo de Playstation y ponía exclusivo en Playstation 4 y abajo ponía así el pequeño que eran las misiones los DLC y tal pero tú lo que era exclusivo Playstation 4 y tú te quedabas tipo ostras pues era exclusivo oye las campañas de televisión cuando se apoya un publisher con solo sabe su logo solo sabe su logo la verdad es que a nivel de marketing pues es un movimiento que hace bastante quizás a nivel de aficionado da un poco igual porque bueno no es exclusivo a ver Nacho un segundito porque estamos intentando averiguar porque no lo veíamos bien a ver si Héctor puede echar un cable nunca me lo he dicho a tu cable o a la pila del micro a ver si a Fran le he escuchado bien porque a ti te hemos dejado de escuchar y me da que van a ir por ahí los tiros no es mutuo vale Héctor voy a ver que que les ocurre a los compañeros en Los Ángeles mientras si queréis nosotros podemos ir un poco pues tomándose el relevo porque nos estábamos oyendo y en fin bueno comentábamos gente Mass Effect no sé yo hasta que punto estará jugable o no estará jugable pero sí que sí que va a estar como dicen los chicos y desde luego lo que sí vamos a tener ya por fin es un trailer centrado dentro de este nuevo Mass Effect no sé si se llamará Mass Effect 4 o Mass Effect el retorno de los segadores o el nombre que les quieran poner un poco como quieran enfocar la cosa si puntivista o que no vamos a tener otro micro documental sobre mira que bien nos está quedando en Mass Effect sí y más cositas mira podemos hacer mientras intentamos solucionar el problema un repaso a Twitch que yo entiendo que seguirán llegando sí de hecho de Shenmue por ejemplo está la gente hablando ahora de PHF Ceramic dice por mucho que duela Shenmue 3 sería un juego de los que salen directamente en el plus Yogomba dice Doom bueno esta es de Doom vale perdón Doom en los 90 revolucionó la inmersión en los juegos que vuelva justo ahora que la realidad virtual despega es una señal del destino a mí me daría mucho miedo que las cosas se fusionase ya porque prefiero disfrutar del Doom bien en un ordenador que no en fin de aquella manera con la realidad virtual que todavía está dando los primeros pasos por cierto habrá que hablar ya lo haremos de la realidad virtual de Sony que también tendrá su protagonismo pero bueno ya llegará el momento más vale por ejemplo Lecaro Huttal dice Shenmue es un clásico de los E3 estilo de Last Guardian espero que lo muestren y me cierren la boca Last Guardian que por cierto si que hay cositas yo digo que va a estar joder es un poco carcondrios que de Last Guardian lo que se ha dicho estas últimas horas lo haya hecho The Guardian un poco todo en casa es troleo un poco por el tema parece que van en serio con la posibilidad que efectivamente pues se sepa algo definitivo ahora sí ahora se escuchamos chicos por fin nos hemos quedado sin pila típico problema cuando estás a media partida y el mando muere hay pilas todavía es milagroso bueno nada pasa nada vamos a tener aquí a nuestro compañero Héctor que ha estado al quite ha tardado 0,000 en desplazarse aquí a nuestros pies y hacerlos ajustes ha hecho un movimiento asienta correcto ya estaba funcionando bueno que decíais porque nosotros hemos estado leyendo unos tweets pero lo que comentabais antes de que se os dejase de escuchar estabas tú hablando Nacho no sé si queréis terminar con respecto a lo que decíais y pasamos a otra historia nada hablábamos de Battlefront de que el acuerdo con Playstation 4 un poco siguiendo la estela del que tuvo con Destiny es importante para el público masivo más que para para quien ya tiene otra consola pero bueno igualmente es esto que comentábamos el ejemplo que ayer estuvimos en un GameStop y vimos como Batman pues eso eso tiró mucho y bueno Electrónicas va a tener Battlefront 3 va a tener Mirror's Edge 2 que va a estar jugable y por otro lado tiene Need for Speed de mundo abierto así que esto es lo que vamos a ver a pie de feria tangible y la línea de deporte y se queda más efectos como el como el como el como el yo creo que lo van a enseñar con un trailer nuevo y la final y si me apuras hasta te diría que algo a puerta cerrada donde haya entrevistas con el equipo algo que se vaya conociendo un poquito lo que va a ser esa cuarta parte donde va a ir el argumental nuevas situaciones así que por mí yo diría que también thumbs up del pitboy 3 de las guardián y de ser muestra de tensión veces 3 hasta que el papel nos llevamos la dimisión hay rumores de que el equipo de Michael Cerny está apoyando donde WEDA se ha quedado atascado pero veremos en qué queda también viene del periódico británico The Guardian tiene una fuente que asegura que viene fuerte lo tenemos aquí así que veremos a ver yo todavía no me lo he privado mucho es difícil creerse algo a estas alturas de esta historia a esta altura ya es complicado ya no me quedo nada no no y aparte es que da hasta pereza en serio esto da hasta pereza dedicarle mucho tiempo porque es como bueno sabemos que es tiempo que quizás estemos perdiendo en especular aunque si al final ocurre y se anuncia y para play 4 y lo han pues apañado como pues seguramente la gente vuelva un poco a coger ilusión pero ahora mismo está la cosa muy muy fría eso te va a decir yo y la ilusión y los sueños rotos y como cuando en el polio te gustaba alguna chica que miraba y luego no nadie piensa en el niño eso me pasó a mi el año pasado eso me pasó a mi con Battletoads el año pasado esperando pero este año este año hoy me he levantado contento pero sabéis algo al margen de tu de tu sensación al despertarte Nacho con respecto a Battletoads tienen muy perspectivas cuando me despierto muchas de las mañanas pero en esta ocasión ha sido concretamente porque he visto un post en zona aforo nada más levantarme he pillado la tablet te da un vistazo y he visto una web retirada en un registro que ha quedado online de rare listaba Battletoads website eso se puso online el 23 de mayo y se retiró puede que sea algo accidental pero ha quedado constante del registro entonces a ver Battletoads website web de Battletoads Phil Spencer con la camiseta varias troleadas por ahí también que hemos visto yo creo que ahora te añade a tocar ahora esperemos que no sea como lo de Conquer si efectivamente no hombre no entonces tengo que sacar a Nacho en camilla salto por el Galen a darle una colleja a que anuncie eso porque a ver lo de Conquer en Project Spark para fuera la troleada pero es importante yo creo que si pasara eso con Battletoads sería así como nooo de la conferencia una cosa así el no de Darth Vader pero tengo fe que pueda suceder esta vez y confío que también encaja un poco con los rumores de que Rare después de haber estado ahí haciendo cosas para que Inet se iba a enfocar en una franquicia más core sería interesante y yo espero por ti y por el y por mi en plan yo de verdad buen colega un poco de Kickstarter ahí y financialo a ver si no hablando de eso me hace mucha gracia también la posibilidad de que pudiera hacer un nuevo banjo y el nuevo proyecto de Rare y lo que se colapsaría con el proyecto este que tienen la gente de Rare que ha puesto un Kickstarter y se ha conseguido para un millón y sería bastante interesante que de repente hubiera como dos juegos plataformas 3D después de una época en que no había ninguno así que sería encima un banjo con la marca oficial por un lado Rare con gente nueva y por otro lado ex Rare con la marca nueva haciendo un heredero un sucesor un banjo y jambo un sucesor espiritual como Igarashi no hay noticias de que llega con Ritual of Blood si pero Igarashi no creo que para tener el problema de Konami va a denunciar en Castlevania ahora mismo por cierto cosas de Konami dos cosas confirmadas trailer de 6 minutos de Phantom Pain en el stand de Konami y segundo que Kojima no viene a Los Ángeles lo he leído esta madrugada vía Kenichiro y Maizumi productor de Kojima Productions que confirmaba que porque puede ser que tenga este ligero malestar si si han puesto una excusa por Whatsapp no 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 esto como los futbolistas es una gastroenteritis así que no le vamos a tener por aquí igualmente tampoco yo hacía que si mis cámaras eran que él podía venir porque él a ver tiene amistades fuertes en Los Ángeles también es está muy unido a John Knight y bueno también en este momento que está él le vendría bien dejarse ver un poco y reunión con unos reunión con otros pero parece que no quiere ver a nadie parece que quiere acabar Phantom Pain y luego ya veremos yo creo que a lo mejor está terminando cerrando todos los cabos y ver que va a hacer con su futuro y ver a quien se puede traer a quien quiera oye chavales que nos vamos y allí se va todo el mundo seguro vamos igualmente estaría bien que Kojima estuviera ahora mismo cerrando puertas a posibles secuelas de Konami de Metal Gear este pues ya te lo mato este resulta que no se teo este tal liquida ese efectivamente un parche de actualización el día 1 que lo cambia el final entero sin ser ahí de no pues ahora está ya toma el final va a ser una persona noquear en la Model Days y va a acabar todo el mundo ahí y luego se despierta y sin sueño de resines bueno sí correcto ahí está bueno pues a ver eso por el frente de Konami un repasito a tweets sí venga vamos a echar un ojo ahora os comentaré otra historia pero venga a ver si Karen nos llama vale precisamente de Metal Gear señor Jack Manson dice creéis que veremos algo del Metal Gear online en la conferencia de Sony sí 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 que hay sí vale sí que hay ok gracias ten for the info vale RBN Herrero dice algún rumor sobre un posible Devil May Cry 5 o nos creemos que dependerá de las ventas de la Special Edition del 4 claro no tiene mala pinta la Special Edition en esta jugar con Trish y con Lady y con Lady con Lady con Lady cierto el 3 pero está bien y además que a ver es una pena que lo que decía Trolaso que hay que esperar a la generación siguiente para jugarlo bien a un juego de la generación pasada pero vaya después de la Special Edition del 3 de todas maneras sonaba un poco al 3 del DMC sí del DMC suena un poco a coña que el futuro de la serie dependa de una conversión a HD a una revisión si quieres una optimización pero esto sucedió con Zoe con Zone of the Enders Konami lo usó de barómetro y dijo a ver tenéis el proyecto el nombre en clave no me acuerdo como era pero vamos a ser Zone of the Enders 3 de hecho estaba Kojima con Shinkawa y con otro desarrollador de partes mecánicas con una figura de Yehuti del Orbital Frame y ya bueno el proyecto estaba en marcha y así nos hemos quedado y Konami les dijo bueno espérate a ver saca un recopilatorio y si esto tiene interés pues adelante y lo que pasa es que el recopilatorio fue un desastre y el proyecto del 3 se canceló desastre a nivel de conversión técnica fue una se gastan 4 euros en un estudio que no tenía ni el tiempo ni el recurso para hacerlo al final bueno incluso tuvo que venir con Gima Productions y decir oye que vamos a arreglar esto que vamos a tomar la renda nosotros de la asociación y vamos a arreglarlo o sea se medio arregló y tal pero la verdad es que la impresión inicial no era muy buena una pena porque Zone of the Enders es otra de esas cosas que a Kojima le gustaba hacer y que lo oxigenaban un poco en el canto metal en fin Fran estas son las megacorporaciones que lo único que importa es que con poco dinero salgan las cosas muy bien y vendan mucho una discusión y ahora Konami convertida en un para hacer juegos de móviles y de servicios bueno por lo menos Pro Evolution Soccer ha renovado con la Champions League tres años lo cual quiere decir que va a haber tres años o no o igual con la venden con el acuerdo la venden con la puntita no del acuerdo podría ser bueno fíjense nos vamos con estos derroceros esto ya lo hablaré sí venga más cositas vale Gorker55 pregunta si el Black Ops 3 solo se presentará durante 20 minutos y si solo veremos el trailer del multijugador abriendo conferencia o qué abriendo Microsoft sí Microsoft o cerrando el año pasado cerró o hace dos años cerró desde abril va a haber un evento de Call of Duty centrado en Black Ops 3 y la cuestión es que va a ser después de las conferencias va a ser por la noche así que en principio no a ver habrá las demos tradicionales y después se ampliará eso pues pudiendo jugar no sé no me han concretado si es modo campaña o modo multijugador lo que vamos a ver después en la noche de lunes si te crees Juan nos vamos a levantar a las 5 de la mañana nos vamos a acostar a las 2 por lo menos y luego el día siguiente otra vez preparado y luego la gente te dice qué suerte oye pero hay mucha gente que va a hacer lo mismo solo que desde aquí eso también tiene mérito bueno pues te estoy cobrando pero hay mucha gente que se va a estar pegando todo el tute viendo absolutamente todo lo que pasa así que muerta y honor te imaginas un año un año nosotros ahí disfrutando con nuestras palomitas una pista en el sofá lo echaréis de menos tanto que ya veréis ya veréis bueno pues más cosas venga más tweets vale rbn herrero pregunta de nuevo nintendo registró Diddy Kong si tuvieras que apostar a lo que está siendo retro Diddy Kong Racing o nuevo Metroid apostar yo creo que más fácil Diddy Kong soñar esa es otra historia hombre un Diddy Kong Racing por cerrar un poco pues ese la subsaga o este periodo que han utilizado para hacer cosas de Docty Kong pues no estaría mal Tropical Freeze funciona muy bien y a ver no creo que vayan a sacar otra plataforma no crees que sea eso a mi me hace ilusión pero que iría más por ahí pero que también se pega con Mario Kart pero yo apuesto que no sería bueno apuesto no más bien quiero pensar que no es retro la que se va a dar cargaron el Diddy sino que sea algún otro nuevo estudio y que retro nos va a dar Metroid el Metroid que estamos esperando o por lo menos algo que no sea un plataforma yo sé que a Salva le encanta y es verdad que son un rebaño también y Topical Freeze es súper difícil y son fantásticos son maravillosos pero es que yo estoy enamorado de Prime y tengo ganas de ver a retro Hyper Prime o quizás otra vez algo donde se podría ahora que tienen dominado con Donkey un Metroid así más no sé ya lo hizo con el así se quedó ya están atentos porque si Reggie en vez de un pin lleva un broche ya tenemos claro que no va a salir trolleando yo no hubiera tenido para pin de Zelda por saco está bien venga Karen haz tweets vale venga nuestro compañero Akino One al pobre Kojima lo han encerrado en la Konami más joder Konami morra hasta que lo echen del todo y Heavy Liquide si uno 3 sin Kojima quien pondrá fotos de lo que se come en Los Ángeles ahora quien nosotros te ponemos fotos de los salidos de cebolla y de las hamburguesas del Juter vale seguimos con esperanzas VSF Gold dice se sabe algo de Red Dead Redemption esperanza es lo que debe tener sí sí a ver sobre esto que comentas de Red Dead Redemption 2 una información surgida de ayer apuntaba que Ubisoft en una de las encuestas que hace a los usuarios que visitan el stand habría filtrado involuntariamente varios títulos que están sin anunciar por ejemplo tú vas al stand Ubisoft te juegas a Assassin's Creed y demás y te dan un papelito que te dice online un listado que votas y te preguntan ¿cuáles de estos juegos te han gustado más? te ponen pues eso juegos que son en teoría de competencia o que están un poco en el tramo similar y Ubisoft habría añadido en esta lista según la información surgida Red Dead Redemption 2 Titanfall 2 y Skyrim 2 que suena un poco a flauta suena una flauta demasiado mágica mucho 2 yo también es lo que diría Skyrim 2 tiene poco sentido Red Dead y tal pero sí Skyrim 2 Red Dead ha anunciado aquí tampoco Skyrim es el quinto realmente su saga y además es una saga que siempre ha sido nueva entrega nuevo territorio así que parece que esa flauta que salga pilla el formulario le ha puesto ahí tres nombrecitos a ver si se lo traga alguien no se pasa y esto lo ha presionado lo ha presionado al de las claves estamos deseando que el próximo nos saque un poco de Gabriel que lo tenemos ya muy visto y veamos que hay más allá del continente a ver si nos sacan ya pero de todas maneras parece que tenemos que esperar pero con Falao es unos cuatro añitos algo así ahora que estoy esperando para volver así que mientras tanto al yermo ay pero que buen regusto hoy y que estemos hablando recurrentemente del Red Dead Redemption 2 dicen mucho de lo que la gente querría que pasase o sea al final no sé por qué no se tiran de cabeza a la piscina pero bueno si lo sé lo puedo entender pero es una cosa a la que tendrán que ceder ¿no? nosotros pensamos que el próximo proyecto de Rockstar el próximo AAA va a ser va a ser un Red Red Dead porque ha tocado ya ha tocado su GTA ha tocado también Max Payne ha estado también pues interactuando con este juguete que tiene a largo plazo que es GTA Online ya lo tiene asentado lo tiene con una comunidad bastante regular está haciendo contenido si no semanal si tiene los haste tiene acciones de comunidad así que lo siguiente debería ser Red Dead es lo que pensamos pero Rockstar siempre maneja es dueña de sus plazos y a Rockstar a los hauser les da igual que sea el E3 nunca han tenido nada en el E3 yo lo único del E3 que recuerdo fue un año que creo fue en 2004 estábamos con Christian Didier que la Game Informer daba la exclusiva de San Andreas y nos hypeamos con los homies y con un multijugador A4 ese reportaje era tremendo eran como 50 páginas de juego lo que partían lo que podías hacer gratis en el E3 pues apostaba negra GTA 4 y la verdad es que lo veía San Andreas San Andreas y se te iba cayendo un poco los ojos al suelo de ver todo lo que decían todo el tema de que te puedes poner fuerte que tenía elementos de rock que podías comer luego se quedaba un poco más más estético pero estaba la verdad es que como impresiones hay pocos más hiperantes que los San Andreas fíjate como ahí Rockstar ganó el E3 sin estar en el E3 simplemente repartiendo de informes gratis y hubo una vez que tuvieron una especie como de de Warriors que tenía como una una jaula una jaula si, si alguna cosa así fue así me parece algo de esto altos recuerdos de la cena que jóvenes que no bueno en fin más cositas y que viejos somos ahora no no estamos en lo mejor lo decía estamos con Nazan Derey que aquí los tres pero Nazan que por cierto también es otro que podría hablar de la edad pero bueno ya tocará eso te decía que estamos aquí los tres los tres los tres los tres los tres los tres Karen vale sirve DB dice expansión de Bloodborne Dark Souls 3 confirm Nacho hazte un poquito más hacia la izquierda que no se te ve el brazo hacia la izquierda hacia la izquierda yo no sé si es tu izquierda o la nuestra hacia aquí que me ha cerrado alguien el plano te están trolleando Nacho es broma estaba bien puesto es que no veo nada no, no, no ni caso Héctor ha venido corriendo a chequear estaba el pobre Héctor ya preocupado lo siento ¿quién es el troll? el troll que acaba de haber un impacto a esa persona ya no le toca nada le damos a suerte a partir de mañana ser buenos ser buenos con esto bueno que esto es todo es todo intenso con Batista Uncreni no creo que con Batista Uncreni venga vamos que nos debíamos de las cosas venga más cosas va va señor huevo frito dice si se podría dar alguna información sobre Cyberpunk 2077 claro que si no 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 todavía le queda esto ponle el dif este claro que si campeón se ha ido se ha ido muy para atrás Punk of the Witch no solo eso sino que acabamos de ver que se ha metido en problemas en Polonia porque ofreció los resultados de ventas de Witcher 4 que lo hemos visto antes que había vendido 4 millones de Witcher 4 si si de Witcher 4 muy bien esto si que sería una filtración no pero que tiene problemas legales porque se supone que esa información no debería decirla y le pueden cobrar una multa que pueda ascender a millones una cosa un poco es en serio si un poco serio yo imagino que como tiene ese estado de héroes nacionales en Polonia hombre son unos héroes esta gente no me digas supongo que a lo mejor dejará un poco levantará un poco la mano en el gobierno porque porque no podían dar el dato por la legislación de polaca no puede hacer públicos el resultado si no tengo muy los detalles pero algo justifican que era por marketing pero se ve que esa información no puede circular que cosa huele a gofre Frank huele a gofre aquí no doy fe ya a estas horas aquí en España empieza el gusanillo a boverse bueno pues más cositas o ya vamos con la joruta si yo mira a margen de los tweets que podemos seguir evidentemente porque siguen llegando y la gente apunta a cosas interesantes de Ratchet & Clank que yo soy fan esto es un ripio que me sale a mi hacia ahora de repente que que sabemos si va a estar va a estar no sabemos como pero si ya está jugable hemos visto hemos visto el trailer hemos visto los 8 minutos jugables gameplay si 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 yo creo que estará sin problema seguro venga más cositas pues nada venos algo dudilla de Nintendo Al Puig dice Nintendo mostrará alguna cosa del Zelda Wii U aunque lo lancen en 2016 gameplay bueno no no si dicen que no va a estar eso es salvo que no lo haya mentido pero le han dicho que fueron muy claros de que Zelda no estaba en el otro este año así que ha sido un poco un paso atrás porque ya vimos en en diciembre vimos que tenía muy buena pinta estable jugable muy vistoso una lástima que han preferido decir bueno ahora no vamos a darle un tiempo para seguir trabajando creo que Anuma ni viene todavía Anuma no estoy muy seguro pero creo que no viene hombre teniendo en cuenta que es un juego gordo y por el que la gente va a esperar pues yo creo que con gusto el año que viene aunque habría estado bien que salís al final estético podría ser que Star Fox o un Mario nuevo especulando de nuevo otra vez con títulos gordos de Nintendo tuviesen cabida el Star Fox pero tiene que tener su protagonismo después de lo que se vio que fue prácticamente nada y ahora le toca ya estén sí o sea uno de los proyectos grandes de Nintendo para este año seguramente y Mario está Mario Maker pero igualmente se rumorea por ahí que puede ser hace tiempo que Tokio es la que se encarga ahora de la Mario 3D no ha hecho nada creo que el último fue el 3D World parece que fue para Wii U sí y creo que no sería nada más momento para anunciar algo así pues lo veremos parece que si te das cuenta estamos hablando mucho de otras compañías y Nintendo está muy controlado pero está muy controlado lo que puede salir lo que las sorpresas no tenemos ni idea tampoco y siempre la está siempre hay alguna siempre hay alguna cosilla bien bien no siempre lo que esperamos ya llevamos un tiempo esperando un Galaxy pero bueno esa es otra historia por ahí van los tiras si queréis sigo vale señor Jack Manson dice lleva siendo hora de mostrar lo nuevo de Media Molecule ¿no? ¿creéis que será exclusivo de Morpheus? no creo en Morpheus espera ha habido una filtración unas fotos sí creo que la subió Greg Miller ex de IGN sobre un pack es que lo vi de Red Filon y lo comentamos anoche pero es que estábamos francamente cansados y no le he prestado mucha atención respecto a la realidad virtual tendría que revisarlo y comentároslo si no darle un vistazo porque creo que hay algunas fotos que hay algún pack hecho era como un si mal no recuerdo era una especie de Playstation Move nuevo con una cámara llamada Playstation Ice nueva también y hablo súper de memoria lo que sabemos es que va a tener una presencia importante en Morpheus en el stand de Sony así que imagino que parte de la conferencia va a ir por ahí y luego puede enseñarlo dentro del stand que es la única manera efectiva de entenderlo claro si claro no las experiencias así se llamaba Playstation Real Ice y Playstation Move 2 pues eso y si anoche lo vi en el timeline y anoche es que estuvimos todo el día haciendo cosas y no le he prestado demasiada atención pero bueno pues ahí está eso apuesta fuerte realidad virtual tenemos por un lado Oculus con la pasta de Facebook que es un poco de pago y tenemos a Sony incluso tenemos se anunció hace poco que es Starbiz ¿te acuerdas? si van a alzar tu caja de realidad virtual junto con con una compañía se han asociado y van a lanzarla nos ha salido un poco así Starbiz los de enclave y de ARG una cosa así un poco random que ha salido y la han presentado ha salido imágenes del casco pues se acuesta por la realidad virtual la batalla se está apuntando ahora a todo el mundo todo el mundo no sé si es tan bueno que haya tantos cascos si son compatibles tenemos en fin más cosillas por allá vale The Geek Show pregunta ¿mustardarán gameplay del nuevo Tomb Raider? sí claro más tendrá mucho protagonismo supongo mucho peso y jugable y jugable y sí y RBN Herrero dice la conferencia de PC me tiene desconcertado algún rumor que me haga ir a hacer los exámenes de la uni sin dormir pues a ver apostar fuerte por anuncios vamos a tener creo que eran las nuevas tarjetas gráficas de ATI la serie 300 eso es con las nuevas memorias por ahí van un poco los tiros que se haya asociado AMD con bueno con PC Gamer la revista africana y con lo hemos ya comentado con varias productoras que han dicho pues bueno nos apoyamos Square Enix para celebrar que la plataforma es nuestro exclusivo y tal tenemos Square Enix tenemos Blizzard tenemos Paradox y Cliff Bless Thinking que me iba a estar allí enseñando a su proyecto supongo que Pixar también estará por allí y nada a ver que es una incógnita porque más o menos desde el mapa pues más o menos tenemos sus referencias del año pasado sabemos más o menos cómo pueden ir más o menos esta es una novedad sabemos que dura bastante por lo menos el espacio es dos horas y media contamos que la primera media hora será un poco para de previo lo típico siempre será sentarse para que se acomoden y una conferencia de posiblemente dos horas es lo que está reservado veremos a ver si es una conferencia de anuncios una conferencia de mostrar cosas que ya conocemos en plan vamos a aprovechar el fuego que tenemos y enseñamos nuestros proyectos en principio creo que AMD tendrá una parte importante a nivel de hardware y demás va a estar creo que va a ser una conferencia acostumbrados a las de consola de las productores de Sony y tal y tal va a ser bastante técnica un poco dura a ese nivel en el arranque con todo el tema del hardware y ahí creo que no va a ser tan vistosa hay mucha historia pero bueno como decía Fran hay mucha gente que está expectante mucho usuario que no sabemos si vamos a igual llegamos a tiempo de ir cuando sabemos lo que pasa es que el horario es un poco malo porque nos pilla justamente al salir el martes cuando termina el martes es cuando va a terminar la conferencia todo el día de cosas que hemos visto ofrecerosla y es complicado como generar una cosa o la otra igualmente si que la vamos a dar en directo vais a estar ahí vosotros con ella igual nos incorporamos un poco más tarde lo veremos si no lo dejamos en buenas manos bueno pues más mensajes vámonos vale screaming langer dice aparición del kingdom hearts 3 en la conferencia de square probablemente sabiendo que no está confirmado final fantasy 15 hay muy buen momento además hay una baja muy buena que es el tema como los temas de disney y tal ahora tiene marvel tiene la guerra de las galaxias aprovechar este momento para anunciar algún tipo de camino algún tipo de mundo de un nuevo en kingdom hearts relacionado con los pecadores relacionado con las galaxias sería win sería el momento si si sería un buen movimiento bueno a ver chicos nos queda aproximadamente 15 minutos hasta las 11 y media hora local de los ángeles que por cierto ya se va notando de cuando que empieza a apretar igualmente a las a la una en punto abre las puertas el convention center como veis ya si nos apretamos un poco Frank veis que hay compañeros también al fondo que están ya preparándose grabando sus últimas piezas a la una se abre el pre-registro o la recogida de lo que es el bash el pase de prensa para quienes han registrado la anterioridad que será un momento interesante para mí porque como sabéis el alopas siempre vienen con decoración la decoración y lo último año siempre ha sido atlus pero también es atlus y tengo muchas ganas de saber persona 5 hasta que persona 5 lo que Frank se refiere es al badge holder que es la cinta que viene con con la identificación porque si no si no la lleva encima no te dejan pasar no te hacen otra hay demasiada gente y no la hacen otra vez así que como la pierda te queda fuera veremos nos quedan dos puntos a tratar antes de bueno dejar otra tanda para tweets darle un vistazo acá en el que hay por ahí de la gente que por cierto agradecemos también que estéis ahí un domingo tarde siguiendo estamos viendo los tweets las troleadas los sopeos y demás cosas que seáis haciendo un abrazo para todos desde aquí pero dos cosas Frank la primera y lo veíamos ayer cuando veníamos en el Uber veníamos en un Uber y estábamos echando un vistazo a lo típico de esas fuentes y apareció que Platinum va a hacer Transformers posiblemente un juego de Transformers retro de animación de nuestra época Juan bueno estaba confirmado que es un proyecto de Platinum un proyecto para Activision un poco en la misma línea del último que hicieron de Avatar la verdad está bastante bien aunque se nota que no es un juego del mismo presupuesto que tiene la toneta pero las imágenes que hemos visto están muy chulas están muy chulas no Frank es directamente la lágrima además te agradece mucho que sea el diseño original de Optimus original el Megatron original yo tengo que decir el Megatron ese que llevaba que pasa más ahora falta que lo doblen con español latino es lo que lo redondaría ¿verdad? Autobots Transformers ahora no te quejarías de doblar gelatino al contrario ahora no te quejarías yo tengo una infancia todos tenemos una infancia muy asociada al mismo sí señor yo la verdad es que el proyecto tenía buen amiento solamente por el usar esos dos diseños y no los de las películas de Nickelodeon que bueno a la gente que le guste a la gente que le guste las explosiones y a otros pues a mí no la verdad es que solamente por eso ya se ya se hizo pues ahí lo tenemos yo lo tenía como filtrado o adelantado por un retail que lo había listado pero parece que sí es getting real te dirán aquí y nos queda dos desapariciones o dos títulos que al final le van a estar Scalebound Camilla parece que no que no viene sí y Crackdown dos exclusivos de Xbox One que tampoco estaría que serían directamente a la Gamescom ¿no? han comentado que se van a la Gamescom apuesta de negocio por la feria alemana dicen que literalmente no tienen tiempo a ver ya van tres buenos que van a estar allí también un elacuantum break sí así que apuesta fuerte por la feria alemana y nada y a ver qué a ver qué es lo que tienen aquí para que hagan despejado a eso eso es la clave el manejo o sea la jerarquía va a estar Halo 5 después puede que aparezca Gees of War después lo que ya sabemos Tomb Raider de Forza y demás y hay dos títulos dos títulos que no han anunciado que parece que van a ir fuerte y poco más os podemos decir aquí a pie de Southall de Convention Center hay una cosa que no no teníamos en la escaleta pero me acabo de acordar lo que pasa es que ya hemos hablado un poco de él Horizon el juego de guerrilla hay una página web o ha registrado algún tipo de dominio de página web y quizás apunte a que sea que siga a tocar esperemos pues lo sumamos a la lista de futuribles a Horizon otro que pinta chulo esos artes muy muy guapos estos artes nos tienen ganado los dinosaurios mecánicos estética tremenda yo estaba mientras hablabais mirando la noticia de Art System Works y los derechos de The Dragon y tal y esto me detiene también muy contento o sea es una cosa que a mi igual no tiene que ver con el 3 pero estaba ahí pensando lo digo que chulo no no bueno no creo que tenga que ver con el 3 pero apreciad luz de Art System Works aparece con con algo de Gilt Gear aquí bueno está lanzada hace tiempo está parada en principio no tiene ningún proyecto así estoy trabajando están aquí tienen va a salir en Japón porque va a ser la primera revisión de Gilt Gear que va a salir con nuevos personajes con que va a hacer que siempre lanzan un juego y lo van no bueno si es la costumbre de los Tile si si es correcto es una política buena en Arcade no me acuerdo de lo cual es la coletilla no sé si era Externation o algo así pero pero si va a ser y el Double Dragon bueno que una saga mítica así después de las trozas que fue en Neon estos de Neon necesitar que malo que era así que buenas noticias también Double Down de Arc puede ser algo es el tema muy grande claro no se puede pensar con combos reales además que no solamente que ellos no solamente hacen bien los beat'en ups sino que por ejemplo con contra Hard Tops es un juego difícil muy bien creo que tienen muy bien cogido todo lo que es la mecánica de juegos clásicos y la verdad con mucha cara de ver lo que hace pues ahí nos quedamos chicos más cosas vamos a darle algunos tweets yo creo que estamos acercándonos ya al final vamos a darle un poco protagonismo a twitter vale un par de cositas de realidad virtual Red Powell dice un Bioshock con Morpheus y a comprar Kleenex Mauro Rodríguez que dice HTC y Valve con su realidad virtual mostrarán algo más ¿está en serie su competencia o no tiene nada que hacer con Oculus o Morpheus? en principio Valve he dicho que no van a hacer anuncio pero bueno hombre competencia será seguro eso seguro están ahí con las rebajas ni siquiera van a estar en la conferencia no confirman que iban a estar creo que no de PC creo que dijeron que iban a estar así que yo para ellos como si van a dar su bola pero pueden tener seguro si se plantea el amiguete este que nos manda el tweet si va a ser competencia para las otras dos 100% seguro vale Bernard78 dice estaría bien Nomans Sky para estas navidades difícil ¿no? es posible yo no estaré muy lejos ya de acabarlo si lleva lo llevan avanzado y yo no lo descartaría te vienes encontrar además que un charter se ha ido al año que viene algo hay que reforzar si no sería descartable llevamos mucho tiempo ya viendo cosas del juego y el tema está que cuando se alarga demasiado lo que vas mostrando de un título ya toca que se anuncie el lanzamiento fecha más o menos cercana esto puede pasar o no pero yo creo que no se demorará demasiado yo creo que van a confirmar fecha desde luego aquí y vamos a poder ir a verles es uno de los focos si bueno nos contaremos Cisco Nokia pregunta por Noctidox sobre su nuevo proyecto en desarrollo ¿será un nuevo juego Crash Bandicoot? si 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 lo conseguirían yo creo que no tiene interés ni como parte de Nauti ni como parte de Sony y teniendo en cuenta que hay un charter a cerrar poco ahora hablar de Nauti otro de las dos me da la tos me da la tos señor Huevo Frito vuelve y dice no creéis que David Cage le va tocando anunciar lo nuevo de Quantic Dream en Playstation 4 recordad la demo técnica Dark Sorcerer si es posible es posible por mi que siga esperando un poquito más que malo efecto de látigo no lo tenemos no lo tenemos vale el supuesto remake del Final Fantasy 7 del año pasado sigue causando todavía resquemor y F Thomas dice me atrevería a decir que lo del Final Fantasy 7 del TGS el año pasado fue un globo sonda no se ha sabido nada más no fue en el Playstation o en el Playstation no fue en el Experience en las Vegas en las Vegas en las Vegas el torneo del año como yo si no le quitase se inmoló por siempre ya ha perdido cualquier efecto positivo que tuviera sobre audiencia sobre la fanbase de la Fantasy dinamitado yo creo que sale ahora la buchea tan miedo que salga tan miedo a ver que va a decir esto no es que hay nada hasta que no acabe de la interrupción va a ser la E3 el Remex de Final Fantasy 7 se mueve 3 si 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 lo veo lo veo vamos a estar los 3 aquí no volvemos a casa esperamos aquí bueno venga más cositas se caen por ir cerrando ya nos quedan 5 minutos vale el último que me preguntan entró Dríguez uno dice se sabe algo de Battleborn Battleborn si yo lo he jugado si si de hecho lo tenemos allá no sé si lo podéis ver ahí está un poquito escorado pero es una vamos a enseñar el pantalón corto pero no aparte de eso no si porque puedes hacer calor ya es hora que también está short bueno Battleborn Gearbox es una especie de concepto si digamos borderlands era de luteo aquí es de cooperar y es un estilo MOBA tienes tu personaje en campaña cooperativa que se puede jugar incluso el local y tienes 10 niveles a los cuales pues conforme vas leveleando vas ganando puntos de habilidad y pueden ir para construirte una build ofensiva o defensiva tienes una habilidad una ultimate ability y luego otras 3 habilidades y quedan muy muy bien porque hay personajes que se complementan fantásticamente los unos con los otros hay tankers hay algunos que son de melee pero no son melee de pegar no sé como el psicópata que vimos en borderlands son melee hechos por alguien que le gustan los juegos de lucha por ejemplo uno de ellos que tiene se me olvidan el nombre ahora mismo el vampiro que es capaz de tirar a los enemigos hacia arriba con un golpe y cuando está en el aire puede seguir dándole golpes es como un jaggle de un juego de lucha y mi favorita hasta ahora ha sido Phoebe que es una espada china que está muy rota la build que tengo es ofensiva y bueno tiene un florete tiene un florete el piercing que tiene el florete quita una cantidad de vida increíble y puedes lanzar como 5 floretes a distancia también me ha gustado mucho la verdad yo creo que es uno de los tapados a ver si 2K tiene un poco más de suerte con Battleborn que lo que tuvo con Evole que es un poco justo porque Battleborn viene de Gearbox que es uno de un estudio suyo de sus niñas bonitas y bueno Evole vino un poco rebotado de la quiebra de THQ y después de adquirido y supervisado en fin a mi me tiene muy ilusión tengo muchas ganas de jugar bueno pues veremos vale pues termino no se porque varias personas han preguntado por la Playstation 4 si sacaría un modelo de 1Tera al igual que ha hecho ahora Microsoft con su buen la Slim no no puede ser eso ya si que lleva tiempo a la Gamescom creo yo que si hay alguna revisión siempre pasa igual siempre te dicen oh coño la Gamescom pues si no va a Sony a la Gamescom no pero tampoco creo que de hecho creo que es una de las Playstation que el mejor modelo o sea con mejor diseño sale al mercado si las 4 si el diseño original es francamente bonito si la revisión no creo que va a falta que sea algún tipo de nuevo pack o con más capacidad de memoria o algo así si no porque hablábamos del disco si es esto bueno a ver en que pasa yo espero que no porque ya me he comprado dos creo que me voy a comprar la tercera con la con la bueno pues un par de tweets más ¿no? y ya vamos a ir casi que cerrando vale termino con señor Jack Manson que habla preguntas sobre Sony Santa Mónica que tienen en manos aparte del remaster de God of War y a ver que más tenemos por aquí vamos a si quieres a responder al tema vale porque de God of War hemos comentado algo no 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 hemos dicho nada está lleva ahí flotando que la gente está un poco expectante ya que ya va haciendo hora de que Kratos vuelva y demás pero no ha habido nada sólido en principio bueno tenemos la actualización del nuevo campo cual para para el 3 el de ¿cuál fue el 3? el 3 el 3 el último el 3 el último y luego ya Santa Mónica está un poco ayudando a diferentes estudios sabemos que está ayudando a Rhyme sabemos que está ayudando a Everyone Went to the Rapture y bueno la verdad está en ese papel de así un poco de apoyo hubo una reestructuración grande hace unos meses en la cual pues había cancelado unos proyectos y tal y creo que Barrol comentó que a Santa Mónica le queda todavía un poco ¿Origal Roff? sí ¿está todavía ahí? ¿cuentía? el director del 2 creo que volvió y creo que comentó por Twitter que todavía era pronto para Santa Mónica para ver lo que estaba haciendo así de proyecto copio así que a este periodo de echarle un cable de apoyo a los demás y cuando acabe con esto pues ya avanzar en producción de un nuevo God of War a ver que si sigue la mitología griega o se va a otra mitología que es lo que los fans se estaban pidiendo ya que evolucionase un poco ahí ¿no? un poco raro así un poco más chico un poco con Odín y ahora lo veo un poco así un poco cogido con los pelos bueno a mí tampoco me desagradaría la idea no hombre evidentemente God of War está muy asociado a lo que está pero como un planteamiento un poco lavado del tema mitológico que decir no sería mala manera bueno veremos cierto vale termino con el último venga imagen real de la actriz Hayden Panettiere que es la animadora de Heroes de la serie salva animadora salva el mundo pues parece que aquí como no lleves cuidado te la matan es muy tenso tiene momentos muy muy chulos de películas de terror clásicas tiene una cosa que a mí me gusta bastante que es el tema de que como tiene varias protagonistas y tiene una historia y tiene una historia que por la cual si mueres la historia sigue y tiene consecuencias es decir hay una cosa no es Game Over sino que sigue la historia muere uno de los personajes y el resto seguiría y al final pues si cuando mueran todos pues ya te quedas con Game Over pero sí es interesante como un guión abierto y realmente eres tú quien con tu habilidad si superas ese enemigo que te acecha ahí el último trailer fue realmente bueno la verdad muy muy tenso vale termino con un tip de amor a Fran otra vez que de lo digno que dice en mi próxima reencarnación quiero ser igual de elegante que Fran siempre va como un pincel el tío firmado la humanidad hay aplausos el estudio el aplauso que bueno 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 pero es que con la que está cayendo ahora de calor Fran tiene empieza a dar el sol ya se ve el brillo a ver el sol no hay porque son nubes pero pero empieza a tomar se está haciendo de día así que igual va siendo la de que recojamos vayamos a recoger nuestra acreditación muy bien chicos a partir de ahí pues por la tarde nos analicemos y vayamos hacia Bethesda a echar un ojo a esos títulos ya hemos dicho demo de 30 minutos de Fallout 4 algo de Doom Bisonor 2 y Battlecry va a ser lo que si está todo al final tras nochar aquí en España va a merecer la pena así que nada os dejamos si queréis si no la gente tiene que estar ahí pues muy pendiente ya que vamos a hacer el mega esfuerzo Enrique el hombre está ya concienciado plan rollo zen así que nada os vamos a despedir y os vamos a a citar pues en la conferencia ya dentro de un ratito mira Nacho está el tío ahí padeciendo como pega el sol es que como en nuestra tierra Juan buscad una sombra entonces directamente hemos venido al campo abierto aquí no hay nada para petarse antes ayer no he pasado teníamos palmeras aquí no tenemos nada así que nos vemos esta noche para los que nos acompañéis el equipo que vais a estar allí Saúl Enrique y Serdi si mal no recuerdo están todos por aquí ya algunos los están viendo y otros los veo yo están muy sonrientes veamos si luego dentro de un rato sonríen y vos eso es culpa de los dos palés de Red Bull que tienen o mejor dicho cantidades industriales bueno pues chavales un abrazo grande y dentro de un ratito volvemos a conectar con vosotros ala id a refugiaros por ahí venga un abrazo y hasta dentro de un rato hasta luego y nada dicho lo cual no nos queda más que despedirnos de momento temporalmente cerremos aquí lo que viene siendo debate previo ya luego el otro día hoy con la última hora rumores poniéndose al día con respecto a lo que sabemos o queremos intuimos que puede pasar en esta en esta feria de ferias y como digo tenéis una nueva cita Enrique la hora de la siguiente cita es recuérdalo pues seguramente a partir de las 3 y media de la mañana si no me equivoco no producción 3 y media de la mañana aprox aprox producción no nos ha hecho cuenta el mismo bueno sí aprox 3 y media de la mañana con una conferencia de veces algo que ha dicho Nacho Dishonor ya veremos si está donde está cosita chula cosita guapa y vamos a tener a Saúl que se va a incorporar a los directores y ya lo tenemos por aquí poniendo caras extrañas lo mismo que hice lo mismo que estamos planteando porque son muchas horas y como tenemos que estar aquí saldremos a hacer lógicamente ¿podríamos hacer algún stream de algún jueguecillo del Twitch de Verity Station yo sé lo que pretendes o sea que si al final va a merecer la pena quiere batir un récord vamos a ver si lo consigue vamos a ver si lo consigue además con un clásico majo para las horas nocturnas que van a ser con un punto de terror muy muy interesante pero bueno eso luego lo descubrí vosotros si os animáis que estará la cosa como digo interesante Karen nada nosotros ya nos volvemos a ver ¿cuándo? mañana lunes por la tarde empieza lo grueso sí ahí sí que vamos a echar horas queremos que estéis evidentemente al otro lado y tuiteando eso sí mandando muchos mensajes 3meristation ese es el hashtag para que Karen pueda leeros y podamos comentar todo lo que tenéis que decir chicos no me enrollo más muchas gracias por este ratito que habéis dedicado y hasta la próxima conexión dentro de un rato un abrazo chao